Río Negro realiza la semana ambiental juntos hacia la sostenibilidad, donde socializan que el municipio es pionero en el oriente antioqueño, en el rescate y la protección de las abejas, aportando a la conservación del territorio. Esta es una información comercial. Bueno, aquí estamos en una de nuestras veredas del municipio, en uno de los predios de protección, en donde traemos acá las abejas que se rescatan, y de estos predios de protección se logra mantener, proteger a estos animalitos que se convirtieron en algo tan importante para el ecosistema en el mundo entero, y por supuesto, acá en nuestro municipio. Acá las conservamos y en vez de permitir que las quemen, que las cojan, que hagan daño a ellas, lo que hacemos acá con familias que quieren esos animalitos es proteger y conservar. Decirles que cuando vean un panel de abejas ahí en el árbol, en el techo, en alguna parte, podemos dirigirnos a la Secretaría de Hábitat y Medio Ambiente del municipio de Río Negro, o marcar el 1, 2, 3, marcar una línea de la alcaldía de Río Negro que pueda llevarlos a la información pertinente de qué hacer. ¡Gracias!